En A30, la televisión más abierta que nunca. Con una larga y exitosa trayectoria, Alejandro Camacho asegura que no en todos los casos, la belleza física tiene que estar peleada con el talento. La televisión necesita de gente, pues, bella, ¿no? Entiendo esa necesidad. Y yo no creo que esté divorciada una cosa de la otra, ¿no? Creo que el que seas guapo, el que seas guapa, no te hagas p***. Este es un negocio donde tú puedes hacer una carrera con relaciones públicas, con músculos, en la cama, por teléfono o en los escenarios y en los sets. Todas muy respetables, pienso. Porque llegar a tener una posición en una industria tan competida como esta, pues, no es fácil. Y es que dice, no puede juzgar a quienes han conseguido un lugar en el medio artístico, gracias a un buen cuerpo o una cara hermosa. No, yo no puedo opinar sobre ninguno de mis compañeros. Yo los respeto y los quiero a todos. Y yo soy más positivo en mis puntos de vista. Ustedes quieren que yo me pelee con alguien. No, no, yo soy positivo y admiro y respeto, insisto, el trabajo de todos mis compañeros y de mis compañeras. Yo estoy más por la calidad, por el prestigio y por la permanencia que por el rating. Entonces, en base a eso, creo que he hecho trabajos en la empresa y fuera de la empresa que me han permitido tener una posición y poder evaluar y escoger mis trabajos. Y también ser noble y darme cuenta de las virtudes que tienen mis compañeros y mis compañeras. Por otro lado, cheque cuál fue su reacción al cuestionarle por su actual situación sentimental. ¿La cuestión sentimental está soltero? ¿Perdón? ¿La cuestión sentimental está soltero? No. ¿Acompañado? Sí. ¿La conocemos, señor? No. ¿La podremos conocer? Pues igual, sí. No sé. ¿Un paparazzi por ahí quizás lo cachan? Uy, diario. Diario, salgo de mi casa y ¡pum! ¿Vas a hacer una jovena? Esa mujer que por la que usted está acompañado ahora, ¿es su novia o no? Mi amiga. ¿Tiene muchas amigas? Sí. El 19 de julio se celebra el Día Mundial de los Amigos con Derecho. ¡Yeah! Yo lo celebro diario, todos los días. No nada más el 19. Claro. ¿Quién no? ¿Se volvería a casar, señor? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 prefiero amigas. Yo pienso que es mejor. Ya, ya, ya viví el matrimonio y estaría difícil que me volviera a casar. Me han tocado siempre mujeres maravillosas, en especial Rebeca, que es la mamá de mi hijo, y con la cual estuve casado 26 años, y que tenemos una excelente relación. Estuvimos ahora compartiendo escena en el curioso incidente del perro a la medianoche, casi un año, y pues nos llevamos muy bien. ¿Cómo debe de ser? Pues yo pienso que sí, y este, pero pues ahí, ya, eres guapas, lo cual es de agradecer. Informó Elizabeth Zoria.